El Tribunal Eclesiástico de Valencia ha celebrado la apertura del año judicial de la provincia eclesiástica valentina presidida por el cardenal arzobispo de valencia antonio cañizares y con la intervención del secretario del pontificio consejo para los textos legislativos monseñor juan ignacio arrieta monseñor arrieta que ha pronunciado la elección magistral sobre la reforma del derecho de la iglesia en el pontificado del papa francisco ha analizado diferentes aspectos de la renovación que el pontificado de francisco está aportando al ordenamiento de la iglesia durante su intervención se ha referido al gran esfuerzo de la santa sede de la iglesia entera ante la aparición de graves delitos en los seis años de su pontificado el papa ha mantenido el criterio de rigor en el grave a materia de abusos de sexo que había iniciado benedicto 16 y aún antes el que fuera prefecto de la congregación de la doctrina de la fe cardenal ratzinger el esfuerzo lo que la santa sede y la entera iglesia está haciendo para combatir este gravísimo delito son proporcional proporcionales al grave escándalo que naturalmente suscitan crímenes de este tipo realizados por quienes tenemos el deber de proclamar el evangelio son crímenes por desgracia extendidos en diversos ámbitos sociales pero resultan atroces cuando provienen de clérigos que se valen de su ascendiente sobre las víctimas y del silencio que ese influjo social garantizaba el objetivo central que se persigue es devolver a los obispos locales la jurisdicción en la mayoría de estas situaciones proporcionándoles instrumentos jurídicos que antes no tenían y responsabilizando su actividad pastoral en este sentido monseñor arrieta también ha destacado que el ordenamiento canónico procede con autonomía respecto del civil en todas estas circunstancias el ordenamiento canónico procede con autonomía respecto del civil siempre respetando las normas de cada país y con mucha frecuencia imponiendo sanciones penales incluso perpetuas por hechos que la jurisdicción civil ha archivado o sobre los que se ha dictado sentencia absolutoria tengase en cuenta por ejemplo que la prescripción de este tipo de delitos se ha elevado en la iglesia a 20 años a partir de la mayoría de edad de la víctima y que muchos casos concretos cuando hay particular escándalo se ha creído necesario derogar incluso a las normas de la prescripción por su parte el cardenal arzobispo de valencia antonio cañizares ha destacado que la iglesia debe redoblar los esfuerzos por adaptar las estructuras actuales a las necesidades reales de los fieles somos conscientes de la importancia de la mediación en la resolución de conflictos y por ello una ley que facilite el acceso a la mediación puede ser sin duda beneficiosa para la sociedad en espíritu de apertura y colaboración que la propia ley provee desde aquí pongo a su disposición la experiencia de nuestros órganos judiciales nuestros profesionales acumulados a lo largo de los años y ahora especialmente a través de la mediación interjudicial canónica que se ha implantado en las diócesis de valencia trabajaremos por diseñar iniciativas de encuentro encuentro mutuo conocimiento intercambio de experiencias por su lado el balance del año judicial ha puesto en relieve el espíritu de comunión en la provincia valentina con el deseo del papa francisco de que la iglesia en todas sus articulaciones actúe en armonía para proporcionar el apoyo institucional y pastoral adecuado a los matrimonios y las familias y subraya el importante esfuerzo realizado en tres ejes básicos que son la celeridad en los procesos la simplificación de los trámites y la especial atención a los fieles necesitados